Santiago fue el escenario donde se enfrentaron por segunda vez las tropas haitianas y dominicanas luego de ser proclamada la independencia nacional el 27 de febrero de 1844. Este enfrentamiento se reconoció como la batalla del 30 de marzo. Bajo el mando del general José María Inver, secundado por un conjunto de valerosos oficiales y heroicas tropas, contuvieron el avance del ejército del general interventor Charles Herard. El presidente Danilo Medina, acompañado por la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, encabezó los actos con motivo de la celebración del 169 aniversario de la batalla del 30 de marzo. Luego del tedeo en el presidente y la vicepresidenta participaron en un almuerzo en el arzobispado con empresarios y autoridades civiles y militares, para luego trasladarse a la avenida Hermanas Mirabal, donde se llevó a cabo el desfile cívico-militar. El desfile se extendió por cerca de dos horas, tiempo durante el cual desfilaron los SWAT de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Marina de Guerra, militares de la Fuerza Aérea Dominicana. El desfile cívico contó con la participación de estudiantes de escuelas y colegios de Santiago, dirigidos por la Regional de Educación. Los actos con motivo del 169 aniversario de la batalla del 30 de marzo fueron organizados por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, la Gobernación Provincial y la Alcaldía de Santiago. La Batalla del 30 de marzo o Batalla de Santiago se libró en 1844 y fue el segundo enfrentamiento después de la gesta independentista del 27 de febrero y en el mismo tropas dominicanas lideradas por el General José María Inver derrotaron al ejército indiano considerado superior. La UFACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC